hermano emmanuel martínez pastor de jóvenes del ministerio internacional la cosecha hermano sabemos que usted en este tiempo de pandemia usted ha sido una de las personas solidarias en este municipio de bolanchito y ya he hecho la fuerza de apoyar a muchas personas que tanto han necesitado y si verdad en esta situación que estamos viviendo como hondureño el país el nivel mundial verdad que no nos paramos tuvimos hemos andado entregando comida verdad familias de escasos recursos que han sido testigos y también decidimos ayudar a una familia ya que a causa de que fuimos a regalarle una bolsa verdad de alimento vimos la situación como vivía ella donde se le mojaba todo verdad y igual estaban pasando están pasando un proceso con una hija de con cáncer y era difícil verdad ver esa situación y por eso cuando llegamos allá decidimos a bien poder buscar apoyo pero yo tengo muchos apoyos de eeuu amigos ellos son los que han dicho presente ayudándome y bueno me extendieron la mano inmediatamente para poner el techo a esta mujer y se logró se logró poner el techo y muy contenta a ellas verdad muy felices a pesar del proceso que están pasando verdad con la hija con cáncer que gracias a dios también ya se buscó salida de eso ya ella está dándole paso a esa situación para poder seguir con su quimioterapia totalmente no 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 servía ya y se metía el agua toda y entonces eso fue lo que a mí me conmovió inmediatamente ese día ya tenía respuesta de gente que me iba a ayudar y lo logramos poco tiempo logramos hacer ese techo una buena inversión y bueno el plan es seguir verdad haciendo techos de amor le llamamos a esos techos de amor y tenemos más familias que que están que están en la situación difícil para gente que sólo tiene las paredes pero bueno seguimos creyendo de que dios va a activar gente dadora para poder ayudar a familias así de esa situación se han estado sumando más personas para apoyarlo a usted y que usted de esta manera pueda apoyar a más familias la verdad que son amigos de eeuu que ellos miran en las redes sociales lo que hacemos y me han dicho te quiero ayudar te voy a mandar esto igual nosotros también disponemos de nuestro dinero para hacerlo y así como hemos logrado pues que estos tres meses más de tres meses ya entregando alimentos y ya con esta este otro proyecto verdad ya sea hacer techo o ver cómo vive la condición hablaba la familia y ayudarle esa es la visión ayudarle y muy agradecido verdad con la gente que nos apoyó igual a pastor de acá pastor palma que él extendió la mano de ayuda a la obra no nos cobró y dispuso un equipo para poner ese techo sea que la gente se ha unido y eso nos ha inquietado a seguir haciéndolo vamos a seguir haciéndolo despacio viendo la gente cómo se dispone verdad para poder lograr que la gente tenga una mejor forma de vivir con imágenes de darío valle jocelyn hoy vela noticias canal 23 haciéndolo haciéndolo